Primera transmisión con mi querido Manuel Somoza en este 2024, transmisión en vivo y a todo color, como presidente de inversiones de Cibanco. Te abrazo primero con todo mi cariño, reconociendo que eres el primer patrocinador de ¿Qué tal Fernanda? Hace más de 22 años, 23, cosa que te agradezco y te agradeceré siempre por crear un espacio como este, por echarlo para adelante y porque atrás de ti, pues empezó una lista de patrocinios muy interesante y muy importante que hoy siguen siendo parte de ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo nos fue a tus clientes en el 2023? Me incluyo en la lista, incluyo a mi mamá y incluyo a mucha gente que conozco que he recomendado contigo. ¿Cómo nos fue a tus clientes en el 2023, mi querido Manuel Somoza? Bueno, pues realmente es para mis clientes que ellos hagan el juicio. Yo te voy a dar los números. En la parte de renta fija, que es la más segura, tenemos dos fondos muy importantes. Uno en pesos, que se llama SIGU, y otro en dólares, que se llama CUSD. El fondo SIGU, que es de lo mejor que hay, calificación triple A, liquidez el mismo día, nada más invierte en valores gubernamentales, por lo tanto no tiene riesgo de crédito e invertimos a menos de un año de plazo, entonces no tiene riesgo de tasa. El rendimiento bruto que pagamos fue del 11.83%. 11.83%, muy por encima de la tasa de fondeo, que es 11.14%, que es con la que los conos nos comparamos. O sea que estuvimos cerca de 70 puntos, base arriba del rendimiento de los SETS a 28 días, por decirlo. Entonces fue un rendimiento francamente magnífico. Muy bueno. Me voy a atrever a decir la expectativa para el año que ya empezó. Yo creo que el rendimiento va a bajar un poquito del 11.83%, a lo mejor se nos baja a lo largo del año, para que en promedio sea 10.50%, porque seguramente Banco de México va a empezar a bajar las tasas de interés. Entonces, pues lo quiero anticipar. Tampoco podemos hacer milagros, ¿no? Pero finalmente el 10.50% sigue siendo una tasa extraordinaria en un país donde la inflación ya está abajo del 4%, o en el cual va a estar abajo del 4%. Luego, el fondo en dólares, Siyo SD, también es un fondo muy seguro, porque invierte en pura deuda calificada, tuvo un rendimiento en el año en dólares del 4.38%, que para ser dólares es un rendimiento francamente importante. El año pasado era uno, o era medio, no era nada. En cambio, este año ya lo logramos levantar y pagamos en el año 4.38%. En este fondo en particular, la perspectiva a lo largo del año es que pague siempre un poquito arriba del 4%, porque aunque las tasas en Estados Unidos pudieran empezar a bajar también, lo van a hacer menos, y aparte hay una tasa invertida, por lo cual el rendimiento de la deuda soberana no se va a ver modificado en el corto plazo. O sea que en promedio, creo que el fondo puede dar en dólares rendimientos brutos alrededor del 4%. Luego, en el fondo que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores, tuvimos un rendimiento del 30%. Es un montón. El IPC creció 18. Bueno, pues le sacamos 12 puntos. O sea, estuvimos mejor que el índice en 12 puntos. Aquí la perspectiva este año, para que la Bolsa Mexicana de Valores nos pueda dar alrededor de entre el 15% y el 17%. Y luego tenemos el fondo en dólares, que es el CIECUS. Este fondo nos dio nada más 65% de rendimiento en dólares, que es algo verdaderamente impresionante. Evidentemente no vamos a poder repetir ese rendimiento este año, pero creo que sí vamos a poder repetir entre un 15% y un 17%. ¿Por qué? Porque cambiaron todas las condiciones, etcétera. Entonces, creo que va a tener un rendimiento un poco más moderado. Pero el del 23 fue fantástico. Hay que decir que recuperamos con creces las pérdidas que se habían tenido en el 22. Luego, el Fondo Europeo tuvo un rendimiento en euros del 25% en el año. 25% en euros. Y después, por último, el Sur Asia, que fue el más tímido, por decirlo de alguna manera, tampoco estuvo tan mal. Porque a pesar de que China nos dejó a deber mucho, el rendimiento de este fondo que invierte en índices asiáticos, pagó en dólares el 12.25%. O sea que, francamente, estoy muy, muy contento de lo que obtuvimos y tengo un optimismo moderado por lo que pudiéramos sacar en este 2024. Va a seguir siendo un año muy difícil. Vamos a diversificar más de lo que lo hemos hecho en el pasado. Hay temas de geopolítica que me preocupan. Las dos guerras vigentes, Ucrania y el Medio Oriente. En fin, la disposición o poca disposición de China en relación a Taiwán. En fin, ahí hay una bronca geopolítica importante que puede tener efectos en los mercados. Pero, por otro lado, veo con optimismo que la inflación mundial, aunque haya rebotado un poquito en diciembre, va con una tendencia a la baja. Y, obviamente, esto va a ayudar a que las tasas de interés también empiecen a disminuir, porque eso es algo que obstaculiza el crecimiento económico, Fernando. O sea, que esa es mi visión de lo que tuvimos y de lo que creo que vamos a tener este año. Te preguntan por aquí varios temas. Te dicen que sí, si Banco maneja seguros. No como tal. Te preguntan si, a ver, Manuel, ¿nos puede afectar los fenómenos por cambio climático que generan devastación en ciudades? Mira, la verdad, pues son fenómenos muy penosos que afectan a núcleos específicos, pero no tienen un impacto global. A ver, voy a referirme a Acapulco. Es una desgracia lo que pasó en Acapulco. Y, aparte, mal atendida por el gobierno. Bueno, perdón, no es mi tema, pésimamente atendida por el gobierno. Es que no fue atendida. Pero, bueno, eso no descarriló el crecimiento de la economía mexicana. Ahora, el proceso de desglobalización. A ver, primero, ¿hay un proceso de desglobalización? ¿Qué quiere decir eso, Manuel? Bueno, hay países que ya no están tan contentos con la globalización y empiezan a tratar de romper los pactos que había, ¿no? Y empiezan a establecer barreras. Eso, si se diera como una tendencia importante, pues sí es preocupante, porque eso podría afectar el crecimiento mundial. La globalización, a ver, no es perfecta ni nada, pero le ha dado muchísimo a ganar al mundo entero como planeta, ¿no? Hoy el mundo es más rico y es más exitoso de lo que era hace 40 años que no había esta globalización. Ahora también la globalización ha provocado, a lo mejor, algunas diferencias inconvenientes o algunos desequilibrios en algunos lados. Pero, en lo general, la globalización ha sido una bendición para el crecimiento de las economías a nivel mundial. Sería una estupidez el apartarse de ellas. Pero ya ves que aquí hay de todo, ¿no? Y última pregunta por el tiempo, Manuel Somoza. Es un año de elecciones en México y en otros 70 países o más en el mundo. ¿Esto impactará a la economía? ¿Impactará, importantemente, este rubro? Bueno, el mundo va a estar al pendiente de 70 y tantos cambios que va a haber. En el caso de México, pues va a ser una elección muy importante. Yo creo, independientemente de quién gane, que el que gane no va a ganar con todo. Entonces, no tengo una preocupación por la elección local sobre quién será la presidenta de este país el año entrante. Fíjate que me preocupa más, para México y para su economía, la elección de Estados Unidos. Porque yo encuentro al señor Trump como alguien que verdaderamente no nos quiere. Es verdaderamente un patán. No tiene la capacidad para hacer las cosas en forma inteligente y nos puede llegar a lastimar. Acuérdate, cuando ganó, quería desde liquidar el Tratado de Libre Comercio y traernos cincados atrapazos durante todo el tiempo. Bueno, ojalá y no gane Trump, pero a mí Trump me preocuparía mucho en su relación con México porque nos iba a tratar otra vez como piñata. Los aranceles, ¿te acuerdas? No, nos amenazó con una escopeta. No, 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 no. Una cosa terrible. Manuel Somoza. Ese me da. Ese sí me preocupa. Y además, ¿sabes qué puede gobernar y puede ser presidente de Estados Unidos desde la cárcel, Manuel? Bueno, si llegara y ojalá y no metan a la cárcel, por lo menos. ¿Para qué no pueda jugar gol? Los datos, mi querida. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo, que adorador? Mi querida Fernanda, que nos llamen al 55 11 00 15 86. ¿De veras vale la pena que lo hagan? Porque ahorita es el momento de diversificar bien y acomodar las inversiones para lo que se viene este año. Como todo, va a haber problemas, pero sigue habiendo muchas oportunidades. 55 11 00 15 86.